Señor Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias, querido Iván, muchísimas gracias. Muy brevemente salgo a la tribuna para agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Vox en esta moción de censura, pero sobre todo para hacer un reconocimiento y para agradecer formalmente en esta tribuna el trabajo extraordinario que todos los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Vox vienen desarrollando durante estas legislaturas. Pero sobre todo quiero agradecerles su valentía, su estoicismo para soportar en esta Cámara la dureza no solo de la crítica política legítima, sino de los insultos, de la estigmatización permanente, del odio que se está vertiendo contra todos vosotros de manera sistemática por parte de una gran parte de los portavoces que han ido saliendo a estas tribunas. Una estigmatización brutal, un odio brutal que ya hemos comprobado, como en muchos casos y lo habéis padecido alguno de los diputados, lleva a la violencia directa contra vosotros. Es un honor estar acompañado en este Congreso por un grupo de valientes y he de decir que sin vosotros detrás yo no sería capaz de hacer absolutamente nada de lo que hago. Estoy muy orgulloso de vosotros. Muchísimas gracias.